El incremento del IVA se ha convertido en la manzana de la discordia entre las diversas bancadas del legislativo. Este fin de semana los asambleístas llevaron a cabo el primer debate de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado. Y el bloque oficialista reiteró la necesidad de financiar la guerra interna con el dinero recaudado a través del IVA. Debemos tomar medidas algunas inmediatas como lo es la del IVA que nos permite una recaudación inmediata y así también la de la banca, la de las sociedades y la del ISD que son medidas inmediatas y eficientes para ganarle la guerra en este momento al narco. Revolución Ciudadana no dio el brazo a torcer e insistió en que la crisis debe ser pagada por los ricos y no con el incremento de impuestos a sectores populares. Ese llamado legisladores, hacer política con la verdad en la mano y no ponerlos a que el que no apoya el IVA es el malo y es delincuente. No, legisladores, hagamos política limpia por pensar diferente y por presentar otras propuestas en beneficio del pueblo. No nos quieran ensuciar o manchar nuestros buenos nombres. El Partido Social Cristiano tampoco cedió terreno con respecto al IVA y solicitó que la Asamblea tome en cuenta su propuesta tributaria que incluye contribuciones especiales para las grandes empresas. Para que aquellas personas jurídicas que generan utilidades sean los que corran con el costo de esta crisis que vive la nación y no como siempre la clase media y los ciudadanos de a pie. Los legisladores de Construye sorpresivamente mostraron su intención de analizar las propuestas del Ejecutivo. Y el ministro de Finanzas demostró solidez y transparencia. Él pidió ayuda, pidió mirar de manera estructural la economía y nosotros con madurez y siendo la bancada más grande de oposición queremos apoyar. La Comisión de Régimen Económico recolectará los aportes brindados en este debate para elaborar un segundo y definitivo informe que pasará a votación en el Pleno de la Asamblea. Informó Álvaro Terán.